¿Qué es el mercado nacional de semillas? El mercado nacional de semillas, tanto a nivel de uso agrícola como forrajero, es competitivo. De él participan varias empresas y existen nichos donde cada una de estas empresas se ubica y es líder en determinadas especies. Este mercado nacional ha venido creciendo en los últimos años, acompañando el desempeño y el crecimiento del sector agropecuario, generando oportunidades de agregado de valor y diversificación de negocios. El marco institucional es una fortaleza de este sector. La institucionalidad es reconocida a nivel internacional por su calidad y por su transparencia. El marco regulatorio ha sido adaptado, ha cambiado y se ha adecuado a las nuevas exigencias, posibilitando al productor nuevas oportunidades de negocio. El valor bruto de producción de la actividad semillerista ha pasado de 40 millones de dólares a 152 millones de dólares del 2000 al 2008. Esto, si bien es un gran incremento, representa apenas el 3% del valor bruto de producción agropecuario y se debe a la expansión del consumo local. En este nuevo marco institucional hay que resaltar el marco regulatorio de bioseguridad que ha posibilitado la producción de semillas de organismos genéticamente modificados, permitiendo la producción de semillas en contrastación para exportación. En este caso nos referimos a soja, a pesar de que Uruguay corre con ventajas, dado la localización, que hay un marco normativo que se adecua para ello, hay capacidades técnicas, las exportaciones de semillas de soja en contrastación han venido cayendo en los dos últimos periodos, debido principalmente al volumen y no a los precios, ya que los precios logrados son muy buenos, 1.550 dólares por tonelada, en comparación con lo recibido por el grano, alrededor de 500, se triplica el valor de la semilla respecto al grano. Esta caída en el volumen de las exportaciones se ve explicado por un descenso, una disminución en la producción a nivel nacional en las hectáreas sembradas de semillas de soja para contrastación. Después de haber logrado 2.000 hectáreas en los años 2011 y 2012, en estos últimos dos periodos se reduce a 1.500 hectáreas de semilla de soja en contrastación para exportación. Se ve como una oportunidad, las condiciones están dadas, y si bien tenemos competencia en la región, la institucionalidad es nuestra fortaleza y habría que aprovecharla. Respecto a las semillas forrajeras, también se vienen cambios normativos, debido a los desvíos varietales encontrados por Inase en sus ensayos, se propone a partir de ahora, de diciembre de 2014, eliminar gradualmente las categorías comerciales, clase A y clase B, de las gramíneas forrajeras, dactilis, bromus, festuca, raygras y avena. A partir de diciembre de 2014, se eliminarían bromus y dactilis, 2015, raygras, 2016, avena y festuca 2018. A partir de ahora, se va a poder exclusivamente producir y comercializar semillas certificadas de estas gramíneas. El objetivo principal es la profesionalización de la producción y también que Uruguay pueda incrementar su producción de semillas certificadas, ya que pueda acceder al mercado regional con exportaciones, lograr tener excedentes y poder exportar, ya que en Argentina, por ejemplo, desde el 2010, la producción de estas gramíneas, se exige la certificación de estas gramíneas. Y bueno, la idea es que con este agregado de valor, poder participar del mercado regional y por qué no acceder a mercados de mayor valor como el europeo, ya que existe una homologación a nivel internacional de dicha certificación.